Cuando era niño, alguna vez mi padre llegó a casa con una serie de tablas de madera, llegó con un serrucho, llegó con un martillo, con un destornillador, diferentes clavos y tornillos y me dijo, Sergio, vamos a construir una biblioteca. A mí me encantó en ese momento que mi papá llegara y compartiera ese espacio conmigo. Él me enseñó a usar el serrucho. Yo aprendí a cortar la madera porque mi padre me enseñó. Pero mi papá no es maestro, mi papá no es profesor, él es arquitecto. Y mi abuelo era evanista, era carpintero. Y de alguna manera, él, sin ser maestro, también le enseñó a mi papá algún arte que mi papá me enseñó a mí. Mi papá me enseñó la diferencia entre un metro, un centímetro y un milímetro. Que años después, en el colegio, cuando estaba en una clase de geometría, el profesor nos enseñaba la conversión de unidades. Yo me acordaba del momento en que había construido una biblioteca con mi papá. Eso a mí me marcó mucho el aprendizaje en casa. Hoy tenemos una gran dificultad. Nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños y adolescentes están en casa. Los maestros estamos en casa. No hay una interacción estudiante-maestro en el aula. No hay la manera en que un joven pueda preguntarle, profesor, ¿y eso de qué nos sirve o cómo lo podemos utilizar? Fígurate que no te entendí. Y el profesor tenga la oportunidad de volverle a explicar al joven. Pero tenemos algo muy importante en nuestras casas y es la experiencia de los adultos. Tenemos una familia reunida. Tenemos por lo menos un adulto con experiencia en algún oficio en casa que puede apoyar el estudio y el aprendizaje de los jóvenes desde el hogar. Si nosotros, los maestros, le enviamos guías a los padres de familia, le enviamos guías a los estudiantes, una sola guía, sencilla, sin tanta cosa, en la que les expliquemos la competencia que nosotros queremos desarrollar. Podemos utilizar, número uno, la experiencia del padre de familia, del adulto, del abuelo, del tío, de la persona que esté encargada de los jóvenes en casa. Y número dos, fomentar y utilizar el diálogo en familia, la interacción en la familia, los quehaceres de la casa. Yo soy maestro de matemáticas en segundo año de secundaria y me interesa que ellos, los jóvenes, desarrollen competencia en la solución de problemas utilizando la suma de números enteros. Si mediante las guías que yo envío propicio, que en casa los jóvenes puedan reunirse en familia y tomar las facturas de los servicios públicos y hacer una suma de la factura que hay que pagar de el acueducto, la de la energía, la del gas, la del internet, qué sé yo, las diferentes facturas, y puedan hacer la suma y establecer que los padres le digan tenemos este dinero y ellos puedan en familia deducir y argumentar si se puede o no se puede pagar. Es un simple ejercicio aditivo de números enteros que hemos interactuado en casa. No se necesita que los papás tengan formación de maestros, se necesita un acompañamiento y podemos convertir la casa en una escuela. Podemos aprovechar la experiencia de los oficios que han desempeñado los adultos en las diferentes áreas para que acompañen a nuestros jóvenes. Entonces tenemos una gran oportunidad que en casa, todos reunidos, en familia, en los diferentes quehaceres, podemos estarnos educando, estar educando a nuestros jóvenes. Los maestros tenemos que preocuparnos por enviar a casa elementos que puedan servirle a la familia para poder desarrollar lo que el maestro ha planeado en casa de acuerdo al currículo que está en la institución educativa, pero ese convertir la casa en una escuela a través de la experiencia de los adultos se convierte en una herramienta fundamental en la educación de nuestros jóvenes. Podemos aprovechar esos espacios, podemos potenciar los espacios de interacción en familia, por ejemplo, preparar el desayuno, cocinar algo, hacer una torta, un pastel y poder entender las proporciones que hay entre dos tazas de harina frente a tres tazas de leche y poder decir, si con dos tazas de harina y tres tazas de leche le sirven para ocho personas y nosotros somos cuatro, ¿cuánto podemos establecer de harina y de leche? y solamente basta con la experiencia que pueden tener los adultos en la que puedan orientar a sus jóvenes en sus aprendizajes. También podemos establecer espacios en los que los adultos les cuenten a los jóvenes qué hacen ellos en sus trabajos, en sus labores. Y, por ejemplo, una enfermera puede asentarse con sus hijos a decirles qué hacen ellas durante todo el día atendiendo pacientes y de esa forma, en simplemente contar lo que ellas hacen, está enseñando, está educando y no necesitamos de una evaluación escrita, de un maestro que esté explicando simplemente cuando el adulto cuenta su experiencia, está educando y podemos aprovechar cuando pase toda esta dificultad conservar esos espacios en familia y reunirnos para compartir lo que los adultos hicieron en su trabajo y eso sirve como aprendizaje para nuestros jóvenes. Compartir los espacios en los que vamos a hacer diferentes cálculos, hacer diferentes mediciones o que un padre de familia le diga a su hijo vamos a construir una biblioteca. Gracias.